¡Mamá, me convertí en Hulk! ¿Qué carajo? ¡Sí, lo logré! ¡Ahora voy a salvar personas! ¡Venga, sos un puberto con pintura verde! ¡Pareces un lagarto! Este lagarto salvará la vida de todo el mundo. ¡Soy Hulk! ¿Quién necesita ayuda? ¡Qué mierda! ¿Desde cuándo Marvel bajó tanto el presupuesto? ¡Ey, eso me ofendió! ¡Sos el primer Hulk asmático en la historia! ¡Marvel está siendo demasiado inclusivo! ¡Auxilio, auxilio, me roban! ¡Tranquilo, ahí voy! ¡Auxilio, auxilio, me matan! ¡Ahora sí, a seguir! ¡Hola, ciudadanos, ya llegué! ¡Oh no, llegué tarde! ¡El tiempo se ganó un nuevo enemigo! ¡Y es Hulk!